Un Julio Camba por día, 64, Las Truchas, en Pedregalejo. ¿No ha contemplado usted nunca, amigo lector, desde lo alto de un puente o en cualquier otro lugar a propósito, el espectáculo de Las Truchas luchando contra la corriente? Allí, donde las aguas se encrespan con más ímpetu, allí están siempre Las Truchas, frágiles y ligeras, sosteniendo el rudo combate como si en vez de un combate fuese un juego. A veces, en una crecida, el río arroja todo lo que se encuentra al paso, arrastrando consigo piedras, barcazas, troncos de árboles, cabezas de ganado, etc., etc. Pero Las Truchas no las arrastra. Por fuerte que sea la crecida, los ágiles y valientes pececillos se sostienen siempre contra ellas sin esfuerzo aparente. Yo he admirado toda mi vida a Las Truchas, y no solo en el plato, sino en el río, su elemento natural, donde se me aparecían como un símbolo de lucha y rebelión. La Trucha no transigía. La Trucha no se adaptaba. La Trucha no volvía a la cara. Como digo, he admirado toda mi vida a Las Truchas, hasta que un día, leyendo alrededor del mundo, no pretendamos ocultar nunca el modesto origen de nuestros conocimientos, me encontré con un suelto que decía así. Los ríos arrastran en su curso toda clase de sustancias, en las que Las Truchas encuentran su mayor alimento. Por ello, estos animales siempre nadan contra la corriente. Esto decía el suelto de alrededor del mundo, y al leerlo yo experimenté mi primer desengaño político. De modo que al nadar contra La Corriente, Las Truchas andaban buscándose un comedero, una manera de vivir, un enchúfilo, en fin, para dejarnos de culón. ¿Circunloquios? ¿Y yo que había puesto siempre en ellas tanta ilusión y tanta fe? Desde entonces ya no me fío de nadie que vaya contra La Corriente. ¿Qué me voy a fiar? Que el más y menos acaba siempre resultando una Trucha que iba en casa de una delegación de esto o de lo otro, o de cargo de un consejero, de una comisión de por aquí o para allí, o de cualquier otro enchufe por el estilo. Acababa siempre resultando un Trucha o un Truchimán, y haciéndose completamente indigna de la simpatía que nos había inspirado.